hola mis amigos de youtube bienvenidos al nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar las diferentes formas de capturar la pantalla tweet tu escritorio en el computador utilizando programas y sin programas comencemos pero antes quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y ves la campanita para que te lleguen a las notificaciones de los nuevos vídeos que voy a seguir subiendo ahora sí vamos a lo que venimos bueno todo lo que te voy a enseñar te va a servir tanto para windows 7 windows 8 y windows 10 la primera forma y la más sencilla es pulsar la tecla en tu teclado vas a pulsar la tecla imprima esa tecla la puede todo teclado tienen la puedes encontrar también y en otro nombre la cual se llama prt o scr pues utilizar esta tecla de aquí o también se llama esta tecla una vez que pulsas esa tecla que está ahí vas a pulsar yo como la tengo aquí la voy a pulsar una vez que pulsas esa tecla te vas a ir a pain o el editor de imágenes que tengas en este caso el más fácil spain te vas aquí escribe spain en el buscador y de ahí la abre spain una vez aquí te vas aquí le das clic aquí donde dice pegar o simplemente en tu teclado digitas control b y a pegar y mira como puedes ver ahí está se capturó la pantalla esto sólo sirve para capturar la pantalla de todo tu escritorio así que no va a marcar cierta parte sino todo tu escritor esa es la primera forma vamos a la siguiente la siguiente forma es casi parecida hace lo mismo y sirve tanto para windows 7 8 y 10 vas a pulsar la tecla windows y de nuevo la misma tecla vas a pulsar la tecla windows y de nuevo la misma tecla windows más imp pan o prt ssr es que algunos tienen esta tecla entonces tú pulsas esa y lo vamos a pulsar y vas a ver que se oscurece un poco la pantalla una vez que se oscurece eso quiere decir que ya se capturó la pantalla de tu escritorio es igual que la anterior se va a capturar toda la pantalla de tu escritorio no selecciona ciertas partes sino toda una vez hecho eso ya tendrás listo puedes guardar en tu con tu editor en modificar lo que quieras ya ahora vamos a la siguiente forma la siguiente forma es para capturar una ventana de tu navegador activa por ejemplo yo tengo mi navegador este de aquí ahorita tiene navegador de google y aquí estoy en google chrome entonces aquí la siguiente forma que es capturar con las teclas al la tecla al y la tecla imp and o prt ssr cualquier aplazando estas dos teclas simultáneamente tanto en windows 7 windows 8 y windows 10 se va a capturar esta ventana de aquí menos el menú que puedes ver acá abajo ella no va a capturar ese menú vamos a probar vamos a tener más pulsada la tecla al más la tecla de imprimir listo una vez hecho eso nuevamente te vas a pain en pain le das pegar como puedes ver como te dije mira sólo se capturó la ventana menos el menú aquí no puedes ver el menú abajo entonces esto sirve sólo para capturar las ventanas activas de tu navegador una vez hecho eso puedes editar y guardar tranquilamente es la siguiente forma vamos a la siguiente forma la siguiente forma se trata de ir a tu buscador de google de windows yo le tengo aquí en el caso de windows 10 la encuentras aquí en el caso de windows 7 y 8 debes aplastar la tecla windows más s y te va a salir el buscador una vez que tienes el buscador lo que vas a escribir aquí es record es como puedes ver ahí perdido la tecla r recortes ahí está y te va a salir esta opción o esta aplicación herramienta de recortes esto como te dije en windows 7 windows 8 y windows 10 pulsas esa tecla y te saldrá esta herramienta de aquí esta ventana una vez que estás aquí lo que vas a hacer es darle clic aquí donde dice nuevo y con esto si podrás capturar la parte de tu escritorio que desees por ejemplo yo quiero capturar esta esquina de aquí yo capturó esto de aquí y listo y mira se abre automáticamente en la herramienta de recortes y aquí podrás editar modificar escribir pintar lo que tú quieras y guardar como puedes ver esa es la siguiente opción lo que vamos a la tercera o cuarta bueno vamos a la siguiente la siguiente forma para capturar la pantalla esta forma sólo sirve tanto en windows 8 y en windows 10 para hacer esto lo que vas a hacer es lo siguiente vas a pulsar en el teclado la tecla windows vas a mantener pulsado la tecla windows la tecla shift al mismo tiempo y vas a pulsar la tecla s como puedes ver se activó esta menú de acá arriba mira como te dije debes mantener pulsado la tecla windows shift y pulsas la tecla s las tres botones al mismo tiempo y se abrirá esta ventana de aquí aquí puedes captura la pantalla tanto encuadrado como puedes ver aquí capturar que tú quieras y así mira se capturó una vez que capturas la pantalla te va a abrir en el recorte y anotación una aplicación que tiene windows 8 y windows 10 y aquí también podrás editar y configurar como te dije vamos a ver otra vez aquí puedes recortar al aire libre puede hacer una bomba círculo lo que quiera aquí puedes recortar una ventana como en el navegador como hice rato y aquí puedes recortar la pantalla completa este es bien completa en el caso de windows 8 y windows 10 listo esas son todas las opciones que te permite capturar la pantalla hay muchas otras más pero en el caso de windows 10 que es ya es otra cosa que en realidad no vas a utilizar con estas son suficientes ya ahora te voy a decir una herramienta o programa que puedes utilizar para capturar la pantalla de tu pc es muy buena yo te recomiendo que la utilices se trata de light shop la puedes en el enlace de descarga lo puedes encontrar en mi página web la cual te dejaré en la descripción de este vídeo y te vas aquí donde dice descargas te va a llegar aquí es muy liviana es muy fácil de usar vamos a descargar para windows te puedes cargar para mac te voy a dar para windows y le doy en conservar una vez hecho eso le doy ejecutar le abro el ejecuto le doy que si le pongo en el idioma que tú quieras yo en el caso español le doy aceptar acepto el acuerdo y le doy siguiente y se instalará como puedes ver ahí ya se instaló y eso está ventana si esta otra ventana listo le doy finalizar y listo ya puedo usar la herramienta esta herramienta y ya una vez que la instalaste simplemente con aplastar el imprepan el teclado ya se marcará como puedes ver ahí está ya capturando la pantalla es lo bueno de esta herramienta es que puedes capturar el área con precisión el área que desees con medidas aquí puedes ver la medida que quieres mira puedes ir marcando donde quiera mira dice 839 por 478 si tú quieres una medida precisa por ejemplo vas arrastrando este lado y vas arrastrando este lado es lo bueno de esta herramienta además te permite poner texto te permite marcar te permite poner flechas dibujar cualquier cosa resaltar y poner un color a tu captura de pantalla y por último no estás no tranquilamente puedes utilizar el mouse y simplemente le das en guardar eso es todo en esta en esta forma de utilizar este programita muy bueno que se llama light shop pero lo comenten te recomiendo traba la lengua como puedes ver eso es todo en este vídeo espero que te sirva recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like nos vemos hasta la próxima